Hace pocos días el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso justificó las acciones que pensaba tomar contra Gaza con una cita bíblica. Fijaos, libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo número 2, a partir del número 2. Esto dice Yahvé Sabaot. Esto se lo dice Yahvé Sabaot a Saúl, el rey de Israel, a través de Samuel. Esto dice Yahvé Sabaot. He decidido castigar a Amalek por lo que hizo Israel. Amalek es el nombre de un rey, también considerado así en general el nombre del pueblo, los amalequitas, y que vivían en una zona cercana de lo que hoy es Gaza. Entonces tuvieron un problema con los israelíes que venían de Egipto y parece que no vieron bien qué pasaron por allí. Cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. Es decir, acabando con él. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y aznos. Una cita bíblica que viene como al pelo, porque encima la situación geográfica era similar, para justificar que se siga bombardeando a civiles inocentes y desarmados, como hablamos, y sobre todo matando a niños. Porque además lo dice la Biblia. Ya han pasado de 3500. Mientras yo hablo aquí, estos minutos, según las estadísticas, morirán un par más de niños en Gaza, de forma violenta. De forma violenta. Le dijimos que los adultos, puede haber un velo de dudas sobre la inocencia de los adultos desarmados, pero evidentemente no de los niños. No de los niños. Pero esta mano libre para hacer lo que quiere en Gaza, está en los genes de Israel. Golda Meir, la madre de Israel, una de las personas más importantes en la historia de la fundación de Israel, dijo que debido a lo que había sufrido el pueblo judío en Europa, con el holocausto de los nazis hacia ellos. Mataron 6 millones, a lo más de 6 millones de judíos, junto con otros 3 millones de comunistas, socialistas, opositores políticos en general, homosexuales, gitanos, deficientes mentales, incluso algunos sacerdotes católicos y monjas católicas. Padre Colbe. Bueno, pues como eso habían hecho los nazis, Israel, Israel, no los judíos, Israel, podía hacer lo que hiciera. Por eso ya os dije que las leyes de la guerra nunca han contado para Israel. Nunca. Pero cuidado que donde las dan las toman. Se esperaba mucho el discurso del jefe de Jefola en el Líbano, el líder de Jefola. Ha sido un discurso bastante más cometido de lo que se podía temer. Pero sí dejó una cosa muy clara. Cualquier civil libanés que muera, se exigirá la muerte de un civil israelí. Ojo, hemos vuelto a recuperar el ojo por ojo, diente por diente, del código Hammurabi. Además, muy cerca de, relativamente cerca de allí. Fue donde se hizo el código Hammurabi, además de 5.000 años, con el ojo por ojo, diente por diente. Que también, parafraseando a Gandhi, con el ojo por ojo algún día nos quedaremos todos ciegos. Cierto. Pero cuidado que ese desprecio de Israel por las leyes de la guerra que exigen salvar la vida y cuidar la seguridad de civiles desarmados. Y por dios, niños. Bueno, pues, si todos empiezan a aplicar el mismo patrón, mal lo llevamos todos y mal lo lleva Israel. Y además, hace algún tiempo le hicieron una entrevista a Hudbarak, que fue primer ministro de Israel durante un tiempo. Le preguntaron, si usted hubiera nacido en Palestina, si usted fuera palestino, ¿cómo habría sido su vida? Y Hudbarak no dudó. Me habría ingresado en una organización terrorista. ¿Por qué? Pues porque no tiene Palestina derecho a la autodefensa. Israel lo tiene. Eso es lo que han programado sin cortarse un pelo todos los políticos europeos, incluido Pedro Sánchez. Y Palestina. No tiene derecho a autodefensa. Es que el 7 de octubre jamás atacó. Vale, vale, vale. Pero sois tan ingenuos que creéis que esto empezó el 7 de octubre. Sois tan ingenuos por no llamaros ignorantes que creéis que esto empezó el 7 de octubre. Esto viene de mucho más atrás. Como mínimo 75 años. Entonces, cuidado. Cuidado que pintan bastos, pero para todos. No solo para los palestinos. Cuidado.